Y ahí le va a esta que a mí en lo particular me genera agruras. Gastan 12.7 millones de pesos en café y sacapuntas los diputados. Los diputados en México se siguen dando el lujo de comprar insumos electrónicos a sobreprecio, o sea, más caros de lo que le podrían costar a usted en el mercado. De acuerdo con el portal Compranet de la Cámara de Diputados, entre 2017 y 2018 los diputados compraron un Blu-ray en 60 mil 620 pesos. Sin embargo, en almacenes consultados por el periódico Excelsior, el aparato cuesta 5 mil 249 pesos. Escuchó bien, los diputados pagaron por un Blu-ray, como un DVD de estos más avanzados, pagaron 60 mil 620 pesos. Y los almacenes consultados por el periódico Excelsior lo tienen a 5 mil 249 pesos. Estamos hablando de 10, 12 veces más, 12 veces más de lo que cuesta en cualquier almacén para cualquier ciudadano de a pie. Lo mismo sucedió con un orden de microondas adquirido en 23 mil 481 pesos, una Smart TV de 50 pulgadas de 65 mil 604 pesos, y una laptop por la que pagaron 72 mil 482 pesos. Fíjese nada más, ahí le va para que le dé coraje y para que vea de las muchas cosas que tienen que cambiar con el nuevo gobierno, con Andrés Manuel López Obrador como presidente, y con los Mijis y con las Nestoras Salgado y con los nuevos que llegan al Congreso. El horno de microondas que compraron los diputados por 23 mil 481 pesos está en mil 957 pesos en un almacén, como cualquier otro de los consultados por el periódico Excelsior. La Smart TV de 50 pulgadas por la que pagaron 65 mil 604 pesos los diputados está al público en 12 mil 999. Y la laptop, esto es indignante, por la que pagaron 72 mil 482 pesos, está al público en general en 9 mil 300 pesos. Y eso no es todo. Otros gastos que los diputados hicieron este año fueron 8 millones 149 mil pesos en artículos de papelería y 4 millones 396 mil pesos en agua, café y galletas. Además, para mejorar su imagen pagaron 12 y medio millones de pesos por una nueva estrategia de comunicación social. Saludo a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y al buen amigo Antonio Toño Ruiz. Espero que la galleta que se está comiendo Ricardo le genere agruras, como me está generando agruras el café. Y tú que ni con agua te salves, Toño, porque no puede ser posible que pase esto en México. Cuando hay gente que se muere de hambre y tenemos a diputados pagando hasta 12 y medio veces más por los productos de los que pagaría un mexicano de a pie. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no sale de su bolsillo el dinero. Porque es el dinero de todos los mexicanos, es del erario. Toño. Yo lo que sí te puedo asegurar, Vicente, es que la galleta que se está comiendo Ricardo no costó millones de pesos como las que se comen esos desgraciados. ¿Y por qué tendríamos nosotros que los mexicanos pagarle las galletas, el café a los diputados? ¿Y por qué sabemos de esto hasta ahora que ya se van? ¿Y por qué no pasa algo al respecto? ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto? Yo le pido a Andrés Manuel López Obrador que ya se deje de eso de la paz y del amor y que estos desgraciados, a estos tipos que no fueron a trabajar, o sea, que nada más se presentaban ahí, que se dormían hombres y mujeres entre ellos, que hicieron estos gastos multimillonarios, yo sí le pido que le exija a su gabinete, que le exija a sus fiscales, que los investiguen y que los lleven a prisión, porque, a ver, vamos a ser bien honestos, ¿cómo por qué vas a pagar más por un artículo? Ponle que a lo mejor porque de pronto haya un convenio con una tienda que tenga la, no sé, la Cámara de Diputados con una tienda. ¿Y sabes qué, Toño? Perdón. ¿Y sabes qué sería encabronante? Que haya un convenio, por ejemplo, con Electra. Así es. O con Palacio de Hierro. O con Salinas y Rocha. Estas empresas, perdón, Toño. Pero suponiendo que hubiera un convenio. Eso puede existir. 100, 200, 500 pesos más. No es ilegal que una entidad de gobierno tenga un convenio con ciertas tiendas para poder obtener sus productos. Eso ocurre y es legal. Pero no tendría por qué pagar. O sea, vamos, estamos hablando de una computadora que cuesta 9 mil pesos, una laptop. ¿Cómo por qué vas a pagar 70 mil pesos más? Eso no lo entiendo. Lo que más me da coraje es personas como Armando Méndez. Pues mándale los datos a Obrador para que se dé cuenta. Pues que lea el Excélsior, hombre. También no le vamos a hacer la chamba al nuevo gobierno. Que haga su chamba. Y a ver, no te equivoques, Andrés Manuel. Mucho amor y paz. Pero muchos de los que votamos por ti votamos con la esperanza de que metas a la cárcel a través de las instituciones. No estoy diciendo de un manotazo autoritario. Pero que metas a la cárcel a los corruptos, a los que se han servido con la cuchara grande, a los que le han visto la cara de menso al pueblo de México, a esos que han vivido del poder político y de las influencias. A ver, Andrés Manuel, tu discurso era contra la corrupción. Tu discurso era contra la mafia del poder. Queremos los mexicanos, no te confundas. Sí, amor y paz en México. Pero queremos ver tras las rejas a esos peces gordos a los que la misma mafia del poder los ha protegido. Porque no me van a poder refutar esto. No hay peces gordos tras las rejas. Oye, el hecho de que Odebrecht esté archivado en la PGR, el caso de la OHL que cambió de nombre. Ahora nos vamos a olvidar de la OHL porque la compañía cambió de nombre cuando sabemos que hay corruptelas desde el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México. No, no, a ver, no. Yo quiero desde aquí hacer un llamado a que sí, Andrés Manuel, amor y paz, pero amor y paz para el pueblo. Y el pueblo no va a estar tranquilo hasta que vea que se castiga a esos que se han servido con la cuchara grande y que han hecho de la política un gran negocio. Abuelos, padres, hijos. Abuelos, ya, ya estuvo suave. Y sí entiendo que Andrés Manuel todavía no asume el poder, que Andrés Manuel no puede dar manotazos autoritarios. Pero tampoco quiero que el tigre se me vaya a dormir. El tigre necesita estar más despierto que nunca porque estos, perdón que estoy en el 750M, a estos señores y a estas señoras todavía les quedan cinco meses y veintitantos días en el poder. Peña Nieto todavía va a ser presidente más de cinco meses. Los diputados y senadores se sirven todavía con la cuchara grande. Y mientras llega la senadora Nestora Salgado, que por cierto me dicen que renunció a la ciudadanía estadounidense, háganme usted el favor, para poder tener el puesto de senadora, la obligaron a renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos para llegar al Senado. Vaya compromiso de la mujer. Bueno, mientras llegan estos personajes con la nueva camada, con el nuevo gobierno, no nos descuidemos. Y exijámosle también a Andrés Manuel y a su nuevo gobierno que a través de las instituciones se investigue a todos desde Peña Nieto para abajo. ¿Qué? ¿Se nos va con amor y paz a olvidar la estafa maestra de Chayo Robles? ¿Y todo es esta bola de lacras? ¿Se nos van a olvidar las malas inversiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el dinero que se supone era para la protección de los migrantes y se la metieron por el arco del triunfo en publicidad promoviendo no sé qué mamarrachadas? ¿Se nos van a olvidar los Duarte, los Borges? ¿Se nos van a olvidar todos estos personajes? ¿A Mitt? ¿Lo vamos a dejar así limpiecito? ¿A Ricardo Anaya que fue señalado por presunto lavado de dinero? Andrés Manuel dijo que se quiere reunir con ellos para agradecerles la humildad y la generosidad para haber aceptado su derrota y haber aceptado la victoria de él el pasado primero de julio. Pero no, no, no. A ver, a mí no se me olvida que hay muchas cosas que investigar. Por eso digo, yo respeto a Andrés Manuel cuando dice amor y paz. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel de la reconciliación, pero eso no significa que me olvido de los Salinas de Gortari, de los Peña Nieto, de los Calderón, de todo esto que nos ha llevado precisamente a tener una esperanza del cambio. Espero que me haya grabado don David porque, digo, ya saqué el foie. Y preguntarle a Andrés Manuel López Obrador si también se va a cuidar la cartera cuando se reúna con Mitt y con Anaya, ¿no? La verdad es que esa fue como que su idea y etcétera y ahora ya es en un tono conciliador. Pues no. O sea, a ver, Anaya, como bien lo dice Vicente, tiene en su haber estas acusaciones. ¿Qué pasó con esas acusaciones? Mitt tiene todas las acusaciones de Josefina Vázquez Mota, lo que ocurrió con la Sede Sol y con esta mujer, Rosario Robles, el gasolinazo, etcétera. Todo eso está sobre la mesa. Y sabes qué, Vicente, lo que me duele a mí es esto. Es que mientras hay de verdad gente que se está muriendo de hambre o hay gente que no puede pagar la colegiatura de sus hijos si los mandan a escuelas privadas o hay gente que no puede pagar ni la renta o la luz, estos malditos gastaban de más en café, en agua, porque no es su dinero, porque es nuestro dinero, porque México sí tiene dinero. Toño, Ricardo, a mí lo que me duele es que la gente dice cálmate, cálmate, Norma Redondo, no te pases. Sabes que la política no es así nomás, qué exigente, ya bájale. Me dice Mauricio González, chayoteando. Mauricio González dice, a AMLO le pueden exigir, pero desde febrero no inventes. Mari Zamora, ¿cómo exige? ¿Y por qué antes ni exigieron? Porque él toda la carne al asador, sin censura, te pones muy exigente, con él todavía quedan cinco meses, exígele a este PRI. ¿Saben por qué? Y ahí te voy con eso, Ricardo, para saludarte. ¿Saben por qué? Estoy diciendo, y no lo malinterpreten, no le estoy exigiendo, le estoy exigiendo cuando llegue al poder, que no se olvide de esto. ¿Saben por qué? ¿Qué le vamos a exigir al PRI? ¿Que se metan al bote entre ellos mismos? ¿Qué, por favor, no sean ilusos ustedes también? ¿Qué podemos esperar de un Peña Nieto que para que investigara a alguien, su Casa Blanca y de su esposa, nombró como secretario de la Función Pública a un amigo de él? ¿En serio? ¿Podemos exigirle a Peña Nieto? ¿Qué le vamos a andar exigiendo a Peña Nieto? Si son Peña Nieto y sus 40 ladrones. Por eso exijo del nuevo gobierno. ¿Me explico? Espero que me entiendan. Esto no es nada más, no es golpeteo hacia López Obrador. Lo que estoy diciendo es que pasemos del amor y paz, de la reconciliación, a cumplirle al pueblo. Y sí, va a tomar cinco meses. Pero ojo, en esos cinco meses, estos van a quererse llevar lo que no se han llevado todavía. A eso me refiero, Ricardo. Y lo que me molesta mucho es que nos llamen chayoteros, que nos llamen chayoteros, cuando lo que estamos es defendiendo al ciudadano de a pie. Les estoy diciendo lo que se están llevando, lo que se están robando, porque no es otra cosa robarle al pueblo estos diputados. Yo no entiendo cómo la gente todavía nos puede cuestionar. Qué chulada, Vicente. Qué chulada que se puede hacer esto con un plumazo. Honestamente, que se puedan gastar miles y miles de pesos, si no es que hasta millones, con estas compras despilfarrando el dinero del mexicano, Vicente. Creo que es una grosería, honestamente. Sí, efectivamente, donde hay personas que todavía se mueren de hambre, donde hay personas que quisieran tener esa posibilidad de poner su firma y que pues así les den la leche del niño, Vicente. Así les den la comida básica a los ancianos mayores, pues a los adultos mayores, mejor dicho, Vicente. Creo que es un despilfarre de dinero increíble. Y también me da mucho miedo que haya personas que no vean lo que no ven. O sea, que crean que todavía que este medio se pone solamente a cuestionar a lo baboso. Que crean que este medio solamente tira el buscapiés y sin dirección alguna. No, señores. O sea, este programa no comenzó esta mañana que usted lo acaba de empezar a escuchar. Este programa tiene ya ocho años haciéndole cuestionamientos tanto a políticos mexicanos como estadounidenses. Este programa, el único fin es acabar estas injusticias y de lo que resta de nuestras trincheras. Creo que la relación que se pudiera tener tanto del público con el político de apapacharlo, solamente a él le da la autoridad de verle la cara y bajarle los pantalones cuando se le dé la gana. Esto es bajarle los pantalones al pueblo. Y triste, y me da bastante miedo, Vicente, también, hablando dentro de otros temas, que, por ejemplo, se hable de un ambiente de respeto que dice Andrés Manuel López Obrador, que lo trató Trump. O sea, estamos hablando de un presidente que ahorita está tratando con la punta del pie al migrante y dígase al migrante desde niño hasta el más anciano, Vicente. Estamos hablando de un personaje que nos ha llamado rateros, violadores, narcotraficantes y demás. Y este presidente ya electo de México tiene el nervio de salir ante el público y decir, ah, es que le agradezco por haberme tratado bien. No, señoras y señores, también no nos vayamos en la parte romántica de lo que conlleva haber elegido a un personaje que dice que va a cambiar y va a hacer bastantes cosas. El empezarle a exigir comienza desde ya, porque ese es el mal también que nos ha pasado. No hemos sabido medirle el tiempo, no hemos sabido medir el agua a los camotes y siempre terminamos, como ya se está presentando el ejemplo en la política mexicana, queriéndole sacar cuentas a un presidente cinco meses antes de que se vaya. Apenas, apenas ahorita a usted le va cayendo el 20. También esto va a pasar con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que haces un comentario bastante acertado y es que el tigre se necesita mantener despierto, Vicente. El tigre necesita exigir día a día conforme vayan saliendo los ejemplos, porque si lo ponemos al ladito de la puerta, los ponemos atrás de la puerta, este tipo de temas se van a olvidar. Entonces, estas injusticias que están pasando tanto del otro lado de la frontera, Vicente, como de este lado, hay que también alzar la voz y poder decir esto no está bien y esto es con ejemplos y demás que aquí, en este caso, sobran, Vicente. Andrés Manuel López Obrador.